Estoy flipando con las nuevas noticias de la próxima actualización de Clash of Clans chicos Madre mía que tocho los nuevos niveles de la defensa Dios no me lo creo lo que se viene Menos más que yo ya tengo mi aldea maxeada Y quiero volver a mejorar pues yo que sé Esas torres de arquera, esos nuevos niveles que han llegado Bueno chicos bienvenidos a todos Hoy tenemos el primer ataque Con los reyes al máximo Y cuando digo primer ataque es totalmente cierto Fijaros ahí como el último ataque fue con la reina Así que me dispongo a hacer mi primer ataque en guerra Que le voy a dar al 21 Y por favor desearme suerte porque hemos mejorado los héroes A la vez al máximo Todos al máximo El centinela del 49 al 50 La luchadora del 19 al 20 El rey del 69 al 70 Los tenemos todos ahí Saludad, saludad a todos Ahí están saludando Muy bien, muy bien chicos Pues vengan voy a atacar al 21 Vale que más o menos le he visto la base Y yo creo que podemos reventarla Así que venga Let's go Lo tenemos todo Lo tenemos todo Ready hermano Está todo al máximo Menos la curación Es lo único que no tengo al máximo Así que vamos a darle con todo Y vamos a machacar al enemigo Vamos a lanzar esto aquí Vale, ahí estamos Perfecto Y además le dimos al ayuntamiento Abrimos zona Todo lo que quería fue Todo lo que quería fue Perfecto Vale, tras, tras, tras Dios Cómo mola tío Tener los héroes disponibles Llevaba ya varios días Atacando solamente con la reina Tío Y eso eran dolores de cabeza Eso eran dolores de cabeza Hermanos Madre mía Qué duro era Qué duro era Atacar solamente con Con la reina Tío Era mega duro A ver si alguien derrumba al ayuntamiento Tío Que ahora estoy Joder, nadie va a derrumbar al ayuntamiento Venga, hay unos cuantos magos ahí Vamos Genial, de verdad Vale, aquí tenemos un peligro inminente Vale, así que voy a meter un salto No sé si es buena idea meter ahí el salto Pero bueno, lo he enganchado igualmente A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está mi...? Vale, vale, vale Voy a enganchar esto por aquí Aquí hay muchas tropas Así que voy a meter una rabia a los montas Vale Y abajo la luchadora bien La reina bien Vale, vale, vale Lo veo chulo Lo veo chulo Creo que esta torre de magos Se podría ir al garete Vale Con simplemente un bebé dragón Vale Que lo veo bastante tocho Vale, seguimos abajo Bueno, bueno, bueno Esto se pone interesante Chavales, los montapuercos están que no paran La killzone Curación rabia Los montapuercos Vale Y listo No sé si enganchar ya No Voy a aguantar un poco la luchadora real ¡Ya! Vamos, luchadora real Revienta con tu escudo ¡Pah, pah, 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 pah! Me encanta, chavales El primer ataque Con los héroes Maxeados Bienvenidos A un 100% 100% Y en guerra ¡Vamos! Y en guerra ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Así se hace a mi kilo ¡Vamos! Primer ataque De los héroes maxeados Sí que no tengo mi ejército maxeados Como he estado comentando Tengo simplemente Todo maxeados Menos la curación ¿Vale? Igualmente Este chaval tenía Ahí todas las defensas al máximo Los héroes al máximo Lo que no tenía era Pues muralla al máximo Pero bueno Con terremotos y saltos Da igual la muralla que tenga ¿Sabes? Así que aquí lo tenemos Un 100% brutal Y vámonos Con el siguiente ataque No sé a quién atacaré Pero por ahora Hemos acabado de empatar La guerra Y esto Hay que ganarlo Sí o sí Me queda a mí Un ataque más Y a 4 o 5 personas Más ataques Así que chicos Vamos a reventarlo Mi héroes Dios tío De verdad Ahora mismo Me acabo de quitar Un peso de encima De no tener que mejorar Los héroes Yo que sé ¿Hasta cuándo? Cuando O puede que en esta actualización Chicos No sé si en esta actualización Tendremos nuevos niveles de héroes Pero si te quieres enterar De lo último En el primer momento Suscríbete Y activa la campanita Que te llegarán las notificaciones Y ahora Vamos a por el siguiente ataque Y ahora vamos a darle caña En leyenda A por ello El primer ataque del día En leyenda ¿Eh? ¡Uh! Qué ganas tengo tío Madre mía Si alguien se lo pregunta No sé si tengo el coronavirus ¿Vale? Torre de infierno arriba Tal cual Vale Pues vamos a abrir zona aquí Y ahora entraremos A mi puro estilo Como siempre Derrumbándolo todo Venga Let's go Ahí estamos Apertura magnífica Y esperamos un poco para que llegue el momento De la luchadora Real, y ahí está, perfecto Le damos la habilidad, y aquí metemos ya La primera rabia, ¿vale, chavales? Sí, ya estoy viendo que hay catapultas Hay varias cosas, pero no preocuparse ¿Vale? No preocuparse ¡Eh, eh, eh! No me creo que haya ahí Una bombita de las buenas No me creo que hubiera ahí una bombita de las buenas Vale, enganchamos por aquí esto Y ahora aquí tenemos 400 millones de ¡Eh, eh! Hermano, hermano, hermano Cuidado, eh, cuidado con las Brujitas que me vuelven Loco, que me vuelven Loquísimo, ¿vale? Le damos a la vida Del centinela Y seguimos avanzando Ah, no me lo creo, eh, bro La habilidad se activa sola ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Guapísimo! Bien, bien, me gusta lo que veo Me gusta lo que veo bastante No sé si será un 100, eh, yo creo que no La reina va a morir No sé si será un 100, eh Tengo el rey todavía activo, eh ¡Uf! Esto está interesante Esto está interesante, chavales, otro 100 Venga, ¿en serio? ¡Olé! ¡Olé! ¡Claro que sí! ¡100 por 100! ¡100 por 100! Creo que lo estoy... No sé si lo estoy... Sí, creo que lo he celebrado demasiado pronto A la reina no le queda mucha vida Tengo Pekka, Yeti Y ahí un lanzarroca Y el bebé dragón ya muerto El centinela ya cae ¡Ah! Bueno, cayó la reina Más bien 84 no está mal, chicos Tal ya también estaba mamadísima Y bueno, lo que estaba comentando Tenemos nuevos niveles De tropas De hechizos De defensas De edificios Tenemos nuevos niveles Para la próxima actualización, chicos La verdad es que la cosa promete bastante Así que si no estoy suscrito Suscribiros, como siempre digo Y atentos Que parece que no es el primer Ni el último sneak peek Así que vamos a darle con todo, hermanos Madre mía, qué emoción Madre mía, qué tensión Vale, pues creo que ya el ataque va a terminar dentro de poco El Tesla se lo carga de un toque Que eso es genial ¿Y ahora qué me haces? Dale al Tesla, porfa No, al Tesla Al Tesla el que tiene menos vida Le da al almacén del Ixir oscuro, ¿sabes? Bueno, pues chicos 30 copazas Que nos vienen geniales Y vamos a seguir atacando Los primeros ataques Con los héroes maxeados O mamadísimos Ya estoy acordándome De lo que es tener los reyes maxeados Cuando los tenía al 65 La verdad es que molaban Y ahora al tenerlos al 70 Es tocho, tocho, tocho Pero bueno, como ya sabéis Se llega Llega a Casos Clan Unas nuevas defensas A ver cómo se comportan ahora los héroes Mmm, interesante Vamos a tener que luchar de nuevo Bien, chicos Bueno, nuevas defensas Con nuevos niveles de Si no me equivoco Bárbaros Valkirias Esbirros Y duendes Tropas muy, muy tochas Que van a dar de qué hablar En la siguiente actualización Sobre todo las Valkirias Eso va a ser tocho Y los esbirros también En la Barun Venga Vamos a darle caña Tenemos esto aquí Pues... Abrir zona Como Dios manda, ¿no? Ahí estamos Le damos al ayuntamiento Perfecto Y ahí está Let's go, hermanos El veneno El veneno Victoria 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 De Anikido Victoria 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 De Anikido Me lo llevo Me da igual que me congelen He venido a reventar La aldea He venido a reventar La aldea Vamos, vamos, vamos Vale, ahí está Seguimos avanzando Perfecto No para Míralo, míralo Míralo que me lo llevo No voy a necesitar por ahora El... Esto Esto Me lo voy a llevar Con la misma táctica Que hemos hecho antes Que por lo visto Me ha gustado Y hemos... Y hemos triunfado Le voy a meter esto por aquí Ahí tenemos la rabia curación Que la verdad es que me mola bastante Ahí tenemos el centinela Haciendo Y practicando Pues yo que sé El tiro con arco Porque madre mía Lo que practica el centinela A veces es que yo no lo entiendo nunca ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo, hermano! ¡Vamos! 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 Ahí está La luchadora Dispara Pero darle Pero darle ¡Darle, hermana! Pero ¿qué ha pasado? Que alguien me lo explique ¿Qué ha pasado? En el momento que lanza el escudo ¿Por qué no ha ido al águila? El águila que le quedaba Esto de vida ¿Lo veis? Porque yo no lo veo Claramente porque no le tenía No le quedaba ya vida ¡Caúl la leche! ¿Verdad? El águila ese Que no le quedaba nada de vida Y sigue viva ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, chicos Vamos a seguir entrenando Voy a... Voy a hacer unos pequeños cambios En el ejército ¿Vale? Porque quiero Claramente Reventar a los enemigos Y conseguir unos grandes 100% Y para eso Voy a hacer unos pequeños cambios En el ejército Y vamos a seguir, por supuesto Triunfando Esto es Clash of Clans con Aniquilo Agradecería muchísimo Que pusierais el código Aniquilo en ajustes Se va cada 7 días Así que ponedlo por favor Si compráis algo Que me ayudáis un montón Y puedo seguir dedicándome A mi sueño Que es crear contenido Para todos vosotros Ya sabéis que yo Siempre, siempre, siempre He subido Clash of Clans Da igual que llegara Brawl Stars Que Clash Royale Que COD Que Fortnite Aquí siempre ha estado Aniquilo Así que código Aniquilo en ajustes Por favor Que se agradece Que apoyéis a vuestro youtuber favorito Y por ahora Me despido Este ha sido el vídeo de hoy Después de la gran noticia De la actualización Y seguiremos dándole caña Mañana Directazo En Facebook Para grabar Atacando tu aldea ¿Vale? Y por la mañana Pues Brawl Stars Como siempre Ahora nos vemos En el siguiente vídeo A por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¿Queréis pasarlo bien?